Luchaba Joerleu, terminaba perdiendo la pelota, reposición por parte de Progreso Va a venir el saque de banda que tratará de hacer el futurista Marito García, lo va a dejar finalmente Alex Silva Va a venir la 3 por parte de Alex, siempre Viera solo por el segundo palo La 3 por parte de Alex Silva, balón que busca Valentina Damos, peinaron, reitero Viera solo por izquierda No nunca lo vieron, recupera Marito García, sigue solo por izquierda Viera Ahí si lo ven, lo cruzan a la pelota para el número 20 Que controla Viera con el centro sobre el punto penal, ahí está ¡Gol! ¡Gol! De Progreso Valentina Damos, apareció solo por el segundo palo Era evidente, era obvio que tenía que caer el pase para Viera, para ir a meter la pelota Para que aparezca este pibe, el goleador que vino de River Para continuar con el color rojo, pero agregarle el amarillo, da ilusión de Progreso Para tratar de quedarse con el competencia Adamo A los 34 minutos y el mensaje de amor para Licho de Progreso Que festeja y festeja aquí en su escenario Progreso 1 Sudamérica 0 Apareció el gol de Adamo Para darle todo el amor del mundo a este gaucho que está ganando los 0 Era el que más lo buscaba, era el que más lo quería, era el que más cerca del arco rival estaba jugando Una jugada que arranca por derecha y que termina con un pase sobre el sector izquierdo Para que Maxi viera control, levante la cabeza y ponga la pelota en el segundo palo En el segundo palo, el que cae, el que aparece, el que se suelta de la marca Es Valentina Adamo, que entró para esto Para mandarla a guardar, para poner la pelota al fondo de la red Y hacer que Progreso le esté ganando un tanto contra 0 a Sudamérica Sport 8.90 más, mucho más Va a pegar Lucero Álvarez, esto se está por terminar Será tiro libre para Progreso, estamos entrando en el minuto 50 Última vuelta del reloj definitiva del partido El hincha de Progreso que tímidamente ya empieza a aplaudir Y tratar de obviamente cerrar y abrochar un nuevo triunfo El pelotazo por parte del arquero Mano que cruza la mitad del campo de juego, termina ganando por arriba Nismendi Lucha Valentina Adamo, le queda la última, el equipo Busón Se la hace bien en la salida, va reventando, si no se equivocan Se la da Viera, intenta dominar Maximiliano Viera contra Viera, va de la punta, le escapa Viera, sigue Viera Le pica a Moreira, sigue Viera, va Viera, sino además tocó para Adamo Adamo con el remate al arco, el palo ¡Gol! ¡Gol! De Progreso Valentina Adamo, termina cruzando la pelota contra el pan izquierdo Para que se termine volcando contra la red Y sea definitivamente el grito de victoria para el gaucho del pantanoso Ha ganado Progreso con un gol de Adamo que sentencia un triunfo Que da un valor enorme en el grupo A del competencia Que le da la lucha hasta el final en búsqueda de llegar a esa deseada final por parte de Progreso Y después cumplir el sueño de volver a primera Progreso 2 El equipo de Sudamérica 0 Valentina Adamo para decir ¡Festeje, Progreso, festeje! Y si voy a hacer figura, voy a hacer figura de la mejor manera posible Qué bien que entraron los cambios en el equipo de Canovio Qué bien que genera el juego por izquierda Maximiliano Viera Comenzando a recortar desde izquierda hacia el centro Sacándose hombres de arriba Y cuando vio que ya no tenía más espacio Y vio que estaba el pase para dárselo a Adamo Bueno, ahí pincha la pelota Lo deja mano a mano con el arquero Y de zurda, sin controlar de primera Termina definiendo el buen delantero que tiene el equipo de Progreso La mete contra el palo Le da cifras definitivas al encuentro Progreso 2 Sudamérica 0 Valentina Adamo La figura del partido Sport 890 más Mucho más